Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bueno, esto va a ser un vídeo que os voy a pedir vosotros la colaboración porque todos los que tenéis la santísima paciencia durante estos últimos 10 años de aguantarme en el canal de Youtube bueno, son más de 10 años, habéis visto toda la serie de vídeos que tenemos vamos a entrar dentro del canal de Youtube y dentro de la tienda un sector que nosotros nos hemos puesto ahora digamos, puede ser que ya lo conozcáis, que es, digamos, excedentes militares y productos de segunda mano, hemos sido este último año de nuestra pandemia se han ido aceptando bastante bien, pero había productos que por ejemplo ya hay otras tiendas que son especializadas, en donde tienen muchísimo mejor material y entonces, bueno, nosotros estamos trayendo diversos productos que han tenido una aceptación y uno de ellos que no sabíamos, estuvimos aquí entre todos los que formamos el equipo si traerlo o no traerlo y cómo hacerlo, es esto de que estáis viendo aquí son cajas metálicas, estas son originales ¿por qué son originales? como podéis ver, están usadas en este caso, estas son del calibre 50 para las metralladoras pesadas son, lo primero, son cajas que están ya usadas en donde nosotros hemos decidido no revisarlas vamos a hacer un precio súper competitivo para que lo tengáis vosotros nosotros las estamos observando cierran bien, aún están más duras, menos duras sí que es cierto, presentan algunas óxido, uso, porque están usadas inclusive en algunas nos hemos encontrado agua dentro que se había llenado de agua porque tenían abiertas o algo y seguía manteniéndose el agua, no se filtraba, estaba totalmente estanco con una junta que es estanco, podéis verla, mirad, estuvieron de maniobras con diferentes restos también de pólvora, polvillo, tierra efectivamente, nosotros hemos decidido no revisarlas para que ese precio, el palé que hemos traído directamente con un margen mínimo para que vosotros podáis disfrutar y el que quiera las pueda pintar o mantenerlas así entonces, quedaros en el vídeo y vamos a ver las características de esta caja vamos a ver las características principales los que me seguís sabéis que me gusta contar también una historia estas son cajas originales podéis ver aquí en este lateral que tenemos una indicación, el 15 M2A1ISC.F la parte superior, el 15 no sé si es el año de fabricación si el M2A1 indica que esta caja es de la serie he buscado en los archivos de la OTAN la primera referencia de la M2 es del 1918 en cajas de madera para el calibre 50 de armamento pesado para la Browin M2 en el 40 empezaron a hacer la primera serie de cajas metálicas ya fue estandarizado desde 1950 hasta el 2018 este tipo de cajas para el calibre 50 sí que es cierto que en Estados Unidos también lo utilizan con diferentes calibres ¿qué significa esto de aquí abajo? S.C.F es el fabricante nos indica el fabricante si alguien sabe lo que significa este número de aquí superior por lo que está mirando para qué sirve digamos el armamento que lleva en este caso para el calibre 50 de la matralladora pesada la Browin y el fabricante este es el 15 por lo que he mirado en revisiones de la OTAN antiguo archivo indicaba en la parte superior el año de fabricación pero en algunos he visto que lo indicaban en la parte aquí superior de la tapa lo ponen en amarillo no sabía decirlo muy bien si lo sabéis mejor por lo que he visto aquí indica que es para 100 cartuchos del calibre 50 y esta nomenclatura sí que estoy aquí un perdido me parece que todo esto porque van en cajas puede ser que se envíen antiguamente se enviaban en cajas de dos metálicas dentro de una caja de madera y eso lleva un registro tanto de la OTAN como la NSN este tipo de nomenclatura aquí abajo no lo sé muy bien sí que hay en algunos que pone pone 100 y pone por ejemplo para 4 4 balas y una trazadora pero bueno si sabéis esta característica sería interesante es una caja pesada 2 kilos y medio aproximadamente una medida de unos 30 centímetros por 18 y 15 centímetros es aquí en la parte superior tiene esta asa que es abatible como podéis ver que nos permite con esta asa que es abatible coger otra caja de munición características y medidas similares y ir apilándola y bueno pues aquí lo característico de la lateral esta asa para cogerla transportarla y el cierre lateral un cierre bastante bastante duro y vamos a verla cuesta al abrirla están selladas cuando se abre si tiene ese olor característica de pólvora de munición lleva su junta para que sea totalmente estanca como he comentado estos son cajas que bueno pues unas presentan más óxido menos óxido con más suciedad menos suciedad van sin revisar pero bueno un regalo y el precio competitivo que tienen yo creo que está muy bien hay gente como he comentado que hay una corriente que me di cuenta una concentración de motos de que mis motos oxidadas oxidadas montesa sin palas BMW super antigua oxidadas barniz encima y eso lleva un nombre igual que es estado de vintage lleven las motos que ahora mismo no me acuerdo el nombre lo buscaré lo pondré aquí pero es así antiguamente era coger la moto totalmente antigua vieja reformarla pintarla dejarla nueva pues ahora la corriente que me he dado cuenta en las concentraciones como te la encuentres con la cadenosidad la barnizas la proteges y dejarla tal como está esta caja ¿qué usos tiene? bueno tiene un montón de usos podéis ver video tutoriales que la hacen sobre todo para una estufa de leña he visto una corriente que se está utilizando mucho en los kits de supervivencia en el coche llevar en el coche esta caja metálica con tu kit de supervivencia botiquín y junto a una manta de lana ahora que estamos en esta pandemia podéis encontrar mucha gente que hace cachet de supervivencia en estos almacenes apocalípticos suelen tener estas cajas para almacenarlo hay una corriente también muchísima gente que nos ha informado que es para almacenar las baterías igual que es para las balas las baterías muchas veces aquellos que hagan competiciones de drones o tengan muchos drones necesitan muchas baterías son peligrosas hay que almacenar en un lugar seguro bueno aquí en los comentarios del vídeo podéis poner los usos que pensáis que se le pueden hacer y si tenéis algún canal de youtube conocéis a algún youtube que ha hecho revisiones que hace diferentes usos ponedlo por favor porque así entre toda la comunidad vamos a aprender muchísimo más bueno espero que esta información os haya servido de ayuda como anécdota que he encontrado no sé si es seguro y de aquí me lo podéis decir parece ser que a partir del 2018 un fabricante el mismo fabricante este ha sacado una versión digamos en material plástico poliéster digamos que es mucho más ligera si esta pesa dos kilos y medio la nueva pesa unos 750 gramos aproximadamente o 250 gramos que es bastante ligera para que es bastante resistente y de un polímero especial que inclusive cuando estalla se desintegra bueno digamos que también tiene las características de protegerlo he estado buscándolo en archivos en Estados Unidos y más o menos he visto eso pero no estoy totalmente seguro como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y si no estáis suscritos suscribiros un saludo